Hay amores que sufren y lloran, sin saber hasta donde lleva, un amor prohibido Oigan amigos, no sufran, no lloren, porque nada es eterno en esta vida, disfruten mientras vivan Oye Cati, tu, mi amor prohibido Y ahora, vamos a cantar, las puras verdades, de la vida y del amor Ay de corazón a corazón, y marchar y tu, y marchar y pasan Casado, hua, hua, y estar y tus papis, aishkata huyati Si no es pa' que huarmi, sea muy calma, taquicampa Ima cari tu cuca ni, ima cari pasacuni, ni a casa de tu casparis, cantar que cuyan y maris Ima cari tu cuyan y maris, cantar que cuyan y maris Huarmi, tai etsos papis, hua, 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 hua Echai mantama sustari, chai mantama ya kiri, ni a casa de tu casparis, cantar que cuyan y maris Ima cari tu cuyan y maris, cantar que cuyan y maris, cantar que cuyan y maris Ima cari tu cuyan y maris, cantar que cuyan y maris, cantar que cuyan y maris, cantar que cuyan y maris Uyai, hua, 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 hua hua, 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 hua hua, hua, hua 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 Saludos por reales, para toda mi gente dentro y fuera del Ecuador Vaya allí, das a mi cangro una cuna Y hay man, paya quimar, pa' calla tu paz, pa' calla porina Ay Dios, ay a Cati Y haciendo éxitos en melodías ¡Angelito yukirema! ¡Como siempre! ¡Saking gaminis papari, asatragituriani, macharispakawakani Y un cancauza yuyarispak Uvia, ta huyaspaka, calla xapichu yuyami Yata, macheska, chayata, yukamanta parangema Ay, desde nocharincarca, canguan pa' calla porina Tu armita, piscoyami, canta pismana xa quizá No te preocupes mi vida, así ha sido el destino De conocernos muy tarde Y amarnos a escondidas Ay amorcito prohibido, ay corazoncito loco Tú me amas, tú te amo Hasta donde llegaré Gracias te digo, flaquita Por los momentos felices Aunque hayan sufridores Tú a mí mismo me prefieres Hay amores como el nuestro Cuantas parejas vivirán Pase lo que pase, amor Contigo mismo soy feliz Gracias corazón Pase lo que pase Diga lo que digan O venga lo que venga No pienso dejarte Y vaya mi saludo Oye hermano Edito con mi lema Ayer y a Obama Oye hermano Reiza Esta es tu inspiración Porque lo prohibido Es más bonito que permitido Por eso Siempre, siempre Estaré a tu lado amor Gracias corazón Por formar Parte de mi vida Y seguimos haciendo éxito Desde Revelación Record Y Discomandía Producciones